¡Aguá! 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 ¡ ω! ¡Aguá! 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 ¿Cómo están? Bueno. Sorpreso para los seguidores de la página. Los que siempre preguntan. Que si Juana se había hecho. Que Juana que. Juana que. Juana. Juana. Saluda Juana ¿Con la cabeza? Estamos perdiendo, aquí vos pidas La vuelta que ganan Te voy a ver muy fácil Muy sencilla Hombre aparece a este lado de la cama Mujer a otro lado Toma de las manos Vasco, caleño Uno Si no lo tienen, pregunten que hay un video donde ya se ha picado ¿Listo? Derecho, hombre, atrás Izquierdo, mujer, atrás Llegamos Y ese paso lo vamos a cambiar por Tranquil Más que todo, muy necesario el hombre Tranquil Cuando llego aquí, voy a caminar La voy a rodear a ella Haciendo un cruce de manos O sea, eso Ella se va a agachar Subo mi brazo derecho, hombre Sigue cruzada las manos Levanto Mira, hombre Nunca la suelto Y sigue El paso atrás ¿Listo? Vamos a cambiar de lado Hombre, a este lado Y lo vemos hacia atrás Para que ustedes lo sigan ¿Cómo sería? Así Uno Dos Tres Bueno, cuatro Cuatro Y Tranque El rodeo Lo voy a tomar a la izquierda Hombre Luego levanta la mano derecha Hombre Ella pasa por ahí Hombre a toda la vuelta Llegamos Y seguimos Uno Dos Tres Cuatro ¿Listo? Ahora enfocamos los pies Para que se vea bien Pro Ya los pies como son Va Uno Dos Tres Cuatro Y Y Chan 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 Y cruza Derecho Hombre Y seguimos Acá Seguimos Acá ¿Cuántos pasos son? Otra vez Y Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Y Cuatro La otra parte Es muy fácil ¿Listo? Como es así Fácil Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Eso nunca la suelto Si quiero la suelto Se ve como no Otra vez Uno Dos Tres Tres Pijado Cuatro Cinco Y Derecho Lo pongo allá Y remoto Y devuelto Un pivot Es un pivot Pivot Y run Vuelvo al puesto ¿Listo? Ahora con música Otra vez Que me abranco Esa chica Que me tiene arrebata 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 Y ella no de enamora Mis aceras y sonidos Otra vez no camina O pizaras Esa chica Que su pecado Y me tiene arrebata Otra vez Bueno, si les ha gustado el video, no olviden que tenemos clases en línea, clases online Estamos ahí como muy chévere, para que se los busquen los videos Es un video de una clase como tal, normal, completo, para que se los busquen y los hagan Suscríbanse, compartanlo Y, Juana, ¿qué más? ¿Verdad? Bienvenido otra vez a Juana, a los señores de Juana, o sea, a los... ¿A los qué? A los fans O sea, las de volví ya Aquí está Juana para que luego... Venga, aquí es Juana se perdió, ¿no? A los señores de Juana, ¿no? Estoy preocupado que es de Juana, a ver... ¿Sí o no Juana? Pero bueno, ¿qué? ¿Cómo la ve? ¿Bien? ¿Chevere? Díganle algo a los señores de Juana Juana Jajaja Jajaja